Hola amigos, nuevamente aquí para explicarles la receta de otro plato típico ecuatoriano. Pues hoy vamos a hacer el delicioso menudo. Para eso vamos a necesitar las vísceras del puerco. O sea, yo lo que he encontrado aquí es el estómago, el corazón y los riñones. También se le ponen los intestinos y el hígado, pero eso yo aquí no lo encontré. Ok, vamos a necesitar una taza de cebolla blanca picada, hierbitas, o sea lo que viene a ser cilantro, perejil, un dientecito de ajo machacado, achiote. También vamos a acompañar con un poco de mote y vamos a poner pimienta, comino, orégano, sal y también vamos a necesitar un poquito de crema de maní. Y el agua con que cocinamos las vísceras. Eso le tenemos que reservar porque con eso vamos a terminar de cocinar. Y les quería decir que para cocinar las vísceras, ustedes tienen que poner en un agua, agua suficiente, un poco de sal y un pedazo de cebolla roja. Y ustedes le van a cocinar como en el tanto de unos 45 minutos y le van a chequear hasta que estén bien suavecitas. Ok, cuando ya esté suavecita, le sacamos del agua y le picamos así en trozos pequeñitos y reservamos el agua. Ok, ponemos en una cacerola que vamos a preparar el menudo, vamos a poner el achiote. Y aquí en ese achiote vamos a poner la cebolla, cebolla blanca y vamos a refreír un poquito el ajo. Y así vamos moviendo para que no se nos queme. Aquí vamos a esperarle un tantito de unos 3 minutitos hasta que la cebolla vaya friéndose. Ok, hemos esperado que se vaya, que la cebolla se haga un poquito transparente. Lo que normalmente dicen es caramelizando. Entonces aquí vamos a poner la mitad de las pierritas, reservamos un poquito. Vamos siempre dando la vuelta para que no se nos quede. Y aquí le vamos a poner el orégano. Si tienen molido o si tienen en hoja, le ponen el tanto de una media cristalita. Le ponemos el comino, una media cucharadita también. La pimienta. Y aquí le vamos dando la vuelta. Y aquí le vamos dando la vuelta. Y aquí le vamos a soltar todas las vísceras. Y le vamos a tratar de que todo se mezcle con la cebolla. Le dimos ante la vuelta. Aquí le vamos a esperar un poquito, vamos a dejar unos 5 minutitos que se vayan mezclando todos los sabores. Ok, ya pasaron los 5 minutos. Vemos que ya se han mezclado todos los sabores. Y vamos a poner aquí el agua en que cocinamos las vísceras, ok. Colocamos todo en la mitad. Aquí sí vamos a esperar de que hierva. Un poquito. Ok. Ok, ya hemos esperado que hierva. Y ahora vamos a poner una cucharadita o menos de una cucharadita de mantequilla de maní. Le damos la vuelta. Y aquí vamos a dejar nuevamente unos 10 minutitos que hierva para que agarre sabor con la mantequilla de maní. Ok, ya hemos esperado los 10 minutos. Y ya tenemos listo nuestro menudo. Pero ahí apagamos y servimos. Ok, hemos servido y así nos queda nuestro menudo. Hay personas que les gusta poner papas. Ustedes lo pueden poner papa cuando esté hirviendo. O, como a mí me gusta, con mote. Pues yo lo voy a acompañar con un poquito de mote. Y vamos a poner un poquito de las hierbitas del cilantro o el perejil que sobramos. Ok. Por encima. Y eso es todo, amigos. Ya tenemos nuestro menudo. Esta receta resultó ser la más facilita de todas. Nada más que tenemos que hervir bien las vísceras de cerdo. Tenemos que hervirlas hasta que estén muy, muy suavecitas. Y luego partirles en pedacitos pequeños es todo. Bueno, amigos. Muchas gracias. Y espero que no se les haga difícil preparar esta receta. Nos vemos en un nuevo video. Bye, bye. Bye.